Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos un día más. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 29 de junio 2021. Solemnidad de San Pedro y San Pablo. Apóstoles. Primera lectura. Hechos 12, versículo 1 al 11. El rey Herodes mandó a apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia, de cuatro soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas, y los sentinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor, y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, ¡Levántate pronto! Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo, ¡Cíñete la túnica y ponte las sandalias! Y Pedro obedeció. Después le dijo, ¡Ponte el manto y sígueme! Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía. Y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo, ¡Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes, y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran! Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial 33 El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegren su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor, y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso, y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres, y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. Segunda lectura. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 en adelante. Ha llegado para mí la hora del sacrificio, y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate. He corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Ahora sólo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación, y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces de león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros, y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Evangelio, Mateo 16, versículo 13 en adelante. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres el Juan el Bautista. Otros que Elías. Otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Luego les preguntó. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo. Tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Dios les bendiga hermanos, que la paz de Cristo reine en sus corazones. Quiero mandar un saludo a Balbina Lezama, a Chito Mondragón y a Lorgia Romero de Ecuador. Queridos hermanos, hoy vemos en la primera lectura cómo Pedro es encarcelado. Y antes de que suceda eso, manda Herodes matar a cuchillo, dice la palabra, a Santiago, el hermano de Juan. Lo matan, lo acuchillan. Y vemos, dice la palabra de Dios, que Herodes apresa a Pedro para después hacerlo comparecer ante el pueblo y tal vez posiblemente matarlo también, tal vez flagelarlo, tal vez cortarle la cabeza, tal vez hacerle muchas cosas horrendas. Y algo importante que dice la lectura hoy, que me llama la atención, dice la palabra que Herodes pone cuatro turnos de guardia de soldados cuidando a Pedro. Y cada turno tiene cuatro soldados. Entonces, Pilato, en su maldad, en su egoísmo, en su orgullo, pensó que tenía en su poder a Pedro y que no se le iba a escapar. Sin embargo, Dios, para humillar a Herodes, para ponerlo en vergüenza a él y a sus soldados, manda a su ángel y su ángel libera a Pedro de una manera milagrosa, de una manera poderosa, de una manera que podríamos decir que solamente pasa muy rara la vez. Vemos como el ángel se le aparece, le dice, levántate, ponte tus sandalias, ponte tu manto, ciñete la túnica, vámonos. Dice que se le suelta las cadenas, que abren las puertas, que pasan los puntos de guardia y al último se les abre la puerta final, la puerta principal y lo deja en la calle, lo libera. Hermanos, esto me recuerda cuando a veces nosotros en nuestra vida, en este mundo, pareciera que el hombre, pareciera que los gobiernos o la injusticia de este mundo, pareciera que los hombres malos de esta vida, de este mundo, a veces ellos tienen el control, a veces ellos están apoderados de nuestras vidas, apoderados de alguna situación, apoderados de las leyes, apoderados de tal vez el dinero, tal vez el poder, tal vez muchas cosas que nosotros quisiéramos que Dios actuara o que hubiera justicia. Así como Herodes, Herodes se sentía que tenía el poder, que tenía todo bajo control. Pero la lectura de hoy nos recuerda de que Dios, Dios tiene todo en su poder y que Él cuando Él quiera, Él puede mandar un ángel o muchos ángeles a liberarnos, a salvarnos, a sacarnos de donde estemos. Si nos secuestran, si nos matan, si nos roban, si nos quieren alguien hacer algún daño, recuerda que Dios siempre puede mandar sus ángeles para protegernos, siempre puede mandar su ángel para cuidarnos, siempre puede mandar su ángel para cegar los ojos de las personas que estén allí tratándonos de hacer algún daño. Imagínate la presencia de este ángel hizo que que ninguno de los soldados se diera cuenta que Pedro salía de la cárcel. Ya sea que estaban dormidos o ya sea que tal vez no lo vieron. Tal vez Pedro desapareció ante sus ojos. O tal vez el ángel les cerró los ojos. Tal vez el ángel los durmió en ese momento. Entonces, hermanos, para terminar, recordemos que Dios siempre tiene la última palabra en todo. Dios siempre tiene la última palabra y tiene el control de todo. Aunque nuestras vidas a veces parezca que ya no podemos hacer más. Aunque nuestras vidas a veces parezca que estamos acorralados, que ya no tenemos salida, que alguien nos quiera hacer daño, o tal vez estamos con las manos atadas, que quisiéramos hacer algo por justicia, o algo por amor a Dios, y no podemos hacerlo. O alguien nos está opresando, alguien nos está deteniendo de hacer algo bueno. Recordemos hoy que Dios tiene la última palabra, que Dios tiene todo en su poder, y que Dios siempre puede mandar un ángel para que nos libere y para que nos ayude a salir de donde estamos. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que Jesús te ama. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Padre mío, hoy te pedimos que mandes tu ángel en nuestros momentos, cuando necesitamos ayuda de alguien. Que mandes tu ángel custodio, Señor, cuando nosotros nos vemos en aprietos, cuando nos vemos en situaciones difíciles, cuando nos vemos, Señor, que la muerte está a punto de llegar, así como a Pedro, Señor, que a otro día tal vez lo iban a matar. Tú mandaste tu ángel, Padre mío, y lo socorriste, lo ayudaste. Así, Señor, también te pedimos que siempre mandes tu ángel, Señor, en nuestros momentos de angustia y en nuestros momentos de dolor. Manda tu ángel, Señor, a cuidarme. Manda tu ángel, Señor, a guiarme. Manda tu ángel, Señor, a llevarme. Manda tu ángel, Señor, a ayudarme. Manda tu ángel, manda tu ángel. Manda tu ángel, manda tu ángel. Cuando me siento sin ayuda, cuando me siento que ya no encuentro la salida, manda tu ángel, Señor, manda tu ángel. Cuando siento que estoy acorralado, cuando siento el peligro a mi lado, manda tu ángel, Señor, manda tu ángel. Señor, sabemos que no estamos solos y que tú nos cuidas desde el cielo y vas a nuestro lado. Señor, que nunca nos olvidemos de que tu ángel poderoso, nuestro ángel custodio, nuestro ángel de la guarda, que el ángel, arcángel San Miguel, arcángel Gabriel y arcángel Rafael, que ellos siempre nos cuidan y nos protegen también. Que nunca se nos olvide, Señor, que no estamos solos, que tú nos proteges y nos cuidas. Cuando siento que las fuerzas se me acaban, cuando siento que ya no hay salida, manda tu ángel, manda tu ángel. Cuando siento que estoy en la oscuridad, cuando siento que estoy en medio de la pena, manda tu ángel, manda tu ángel, Señor. Señor. Gracias por ver el video